Muy bien, Shabbat Shalom, Haverim a todos los que están aquí presentes ya y a todos los que nos vayan a ver en diferido. Hoy, después de casi un mes aproximadamente, vamos a retomar el estudio de las mitzvot. Habíamos quedado la vez pasada en la 264, cuando habíamos estado hablando de algunos subderivados del tema divorcio, del tema matrimonio, que habían estado relacionados con las mitzvot, del hombre que conocía a una mujer en la cautividad, etc. Entonces, hoy, ya cambiando un poco de página, seguimos con la mitzvah 265, y es la que dice Lotajmod. Lotajmod es uno que aparece entre los diez juramentos que se entregaron como referencia en el monte Sinai, y dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no dejemos ocupar nuestros pensamientos en la trama de cómo adquirir una posesión de nuestro prójimo o de nuestro hermano, y esto es lo que expresó el exaltado Seahil en Éxodo 20.17. Lotajmod beit reheha. Este verbo, hamad, que sale aquí, es curioso que es el mismo que sale en Génesis, cuando la serpiente está seduciendo a Hava, y en alguna vez ha explicado que este verbo tiene la connotación de ver atractivo, ver atractivo a algo. Es interesante. Aquí es un ejemplo de cómo podemos ser de distintos los seres humanos. Hay personas que tienen una hipersensibilidad al tema de ver atractivo a algo que de repente se les puede volver un problema, como hay quien de repente puede ver atractivo a algo y no trascender absolutamente nada. Entonces es una cuestión de ser conscientes. Es allí donde tiene mucho sentido lo que decía aquel filósofo, ¿no? Conócete a ti mismo, Goye. Sí, eso es así, la Torah habla de esto, porque para tú saber cómo estás con este mandamiento, tú tienes que ser muy consciente, muy apercibido de qué cosas son las que te llaman la atención. De hecho, hace poco hablaba esto con unos hermanos, ¿no? ¿Por qué somos sensibles? ¿De qué depende el gusto? Y de hecho, de las cosas que he estado publicando, por ejemplo, que viene a tener alguna relación, no sabemos inclusive que las cosas que nos atraen a veces pueden estar determinadas por factores externos a nuestra propia conciencia. Temas de lo que son las bacterias, lo que es la flor intestinal, el azúcar, cualquier cantidad de cuestiones químicas que pueden de alguna forma llevarnos a ver atractivo a algo. Pero, oye, tú tienes que saber entonces cuáles son los límites y a dónde eres sensible y no. Pero eso cada quien tiene que examinarse. Yo no puedo establecer una normativa como para que todo el mundo quepa allí, porque la humanidad es tan variopinta y tan diversa que eso sería imposible. Pero sí te está diciendo el objetivo. Cuidado con ver atractiva la casa de tu prójimo, la casa de tu amigo. ¿A qué se refiere esto? ¿Será que admirar está mal? No, no es que esté mal admirar, no es que esté mal ver atractiva la casa o algo, pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de esa atracción que se vuelve luego un motor de búsqueda. Y es ahí donde hay que estar atentos. Porque, no sé, a mí me puede gustar un coche, qué sé yo, pero bueno, lo veo pasar, punto, salgo de lejos. Pero no se me queda allí dándome vueltas y sufriendo y perdiendo el sueño, como dicen a veces, ¿no? Pensando en el asunto. Porque cuando algo te hace perder la tranquilidad, ya estamos, digamos, en algo un poco complicado. No puede ser. Y eso va para todos los sentidos. Porque si vamos a leer Éxodo 20, vamos ahí un segundito y lo compartimos en pantalla, no es la casa solamente. Es que ya saben que son muchas otras cosas más. Y vamos a verlo. Entonces, el asunto es cómo se está volviendo eso atractivo un problema. Aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí, en el versículo 13, Éxodo 20, 13. Empieza aquí. Lo ta'amot beit reha. Lo ta'amot beit reha. Es decir, no vas a ver atractiva la casa de tu prójimo. Aquí pudiéramos pensar en dos sentidos. La casa literal o lo que es el hogar. Ojo, porque he explicado que casa no solamente es la construcción, es también el hogar, es la escuela, es esa convivencia. Y eso a veces puede pasar por la mente de alguno. Oye, me gustaría tener una vida como la que tiene la persona tal. Bueno, eso está bien. Pero luego, que no se vuelva eso una razón de amargura. ¿Por qué? Porque ya verás tú a dónde va esto, ¿no? Dice, lo ta'amot es shet reha. No vas a ver atractiva la mujer de tu prójimo. No solo por la parte física, repito, sino también lo que es la mujer. Lo que hace, lo que es, su carácter, su forma de ser. Porque esto también está implicando un poco el tema comparación. Pero también dice, Dice, ni su siervo, ni su sierva. Y vamos al tema. Aquí no pudiéramos estar hablando que es que el siervo o la sierva son hermosos o bonitos. No, pudiera ser que está refiriéndose a la lealtad, al servicio, a la capacidad, a muchas otras cosas. Que podían, de pronto, ver atractivo a una persona que está trabajando, ¿no? Dice, mira cómo trabaja, mira cómo se desempeña, etc. Dice, y su asno, su toro y su asno. Elementos de trabajo. Ocesiones en general. Bienes. Dice, y nada que sea de tu prójimo. Y todo lo demás que tenga tu prójimo. Entonces, está empezando con una experiencia sensorial. Es inevitable. Tenemos ojos. Vemos. El asunto es, ¿qué hacemos con eso que llega a la retina? ¿Vale? Y cómo se engancha esto. Y cómo se, como dice aquí Daniel en el chat, ¿no? Se va volviendo una especie de obsesión. Pero aquí voy a dibujarlo porque esto puede tener muchos matices. Vamos a ver el esquema. Lo voy a tratar de dibujar aquí. Para que hacerlo más pedagógico, ¿no? A ver, supongamos que aquí tenemos nuestro ojo. Está mirando cosas. Entonces, tenemos los elementos que dicen la mitzvá. Llegan a nuestra retina. Pero, ¿qué pasa aquí? Entonces, podemos desarrollar una cuestión de obsesión, por ejemplo. O podemos desarrollar una cuestión de comparación. Comparación, insatisfacción. Perdón. Insatisfacción. Y, según cómo vaya evolucionando, esto puede terminar inclusive en un tema de presión. Depresión, ¿sabes? Porque no lo logras, lo ves, te llenas de tristeza porque tu vida se ve miserable delante de la del otro. Etcétera, etcétera. Y mira dónde va. Entonces, no es nada más el tema codicia. Porque el mandamiento lo han traducido así, ¿no? No codiciarás. Bueno. Cualquiera dice, pues yo no codicio. Pero lo que no somos conscientes es lo que se esconde detrás de este mandamiento de ver atractivo algo. Hay que ver, sí, se ve, se admira, normal, pero hasta ahí tú sigues con tu vida, tienes tus propios desafíos, tus propias ventajas, y no te tienes que estar comparando con nadie. Ni queriendo tener. Ahora, que uno pueda ver de repente, y hay cosas que uno tiene que ser consciente de que va a lograr o que no va a lograr. Ya está. ¿Me explico? Oye, pero ya está ahí, no pasa nada, porque no tenemos que ser iguales todos. No se piensen que a veces lo que se ve o lo que se oye tal, eso es idílico y es perfecto. Ahí dentro todo eso es normal, ¿sabes? Hay dificultades en todos lados. Y no tenemos que sorprendernos en ese sentido. ¿Sabes? Que, no sé, un hermano tiene un problema, el otro, no pasa nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, y esto me permito decirlo porque este hermano ya lamentablemente falleció. Y, claro, aquel entonces, hace casi 20 años, cuando iba en Shabbat a su casa, a veces le estaba así un poco disgustado, serio, con su esposa, ¿no? Pero, bueno, estaban allí, yo veía, bueno, pero fíjense ustedes, nunca me generó mal pensamiento eso, ¿no? Eso sí tengo que decirlo, que llegaba Shabbat y había una especie de receteo, había una especie de, bueno, lo dejamos ahí y vamos a lo que vamos. Y ese ejercicio lograba finalmente, pues, limar las asperezas o las cuestiones, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Que a veces en el mundo digital de hoy, que todo se ve tan impecable y tan perfecto, se nos crea de pronto esta sensación de que, oye, mi vida no vale nada, mira, que genial se ve esto, ojalá tuviera eso. Y empezamos ahí a desarrollar esa serie de sintomatologías que no debemos desarrollar, que debemos que estar muy atentos. Entonces, a continuación, el mandamiento dice otra cuestión, lo que comenta aquí Maimonides, dice, en el lenguaje de la mezquita, que es otro comentario tipo Midrash, dice, cuando está hablando de la expresión no ver atractivo, será que está incluyendo inclusive el tema del lenguaje, de lo que se expresa, porque aquí también viene el tema de cómo se expresan las cosas, cómo la gente a veces escucha algo a su manera, se le hace una ilusión, un mundo en su cabeza y resulta que no tiene nada que ver con la realidad, para ver que estos fenómenos pasan. Entonces, el Talmud dice, En Deuteronomio 7.25, ellos comentan que se debería tomar como un texto colateral, un texto de cruce, porque aquí en Deuteronomio dice, no verás atractivo la plata y el oro que estás puesto sobre ellos el ojo y tomarás para ti, porque aquí te está diciendo que lo siguiente que desarrolla la mala gestión del ver atractivo algo es querer tenerlo, ¿ok? Y es ahí donde está el detalle. Entonces, cualquier cosa que se empiece a desarrollar por estar enfocado en lo atractivo que se ve algo, te puede hacer perder la noción de tu entorno. Ya lo dice, por ejemplo, concretamente, y lo pongo porque es el ejemplo súper sencillo, pero esto va para todos los niveles. Cuando Pablo decía, el amor al dinero es la causa de todos los males, es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, ojo, viendo atractivo. Se ve bonito, ¿no? Querer tener este coche, esta casa, esta cuestión, bueno, muy bien, pero tienes que tener los pies en la tierra y tienes que saber que la vida es hermosa aunque nunca llegues a tener eso. No te vas a sentir un fracasado o fracasada o incompetente o lo que sea, porque es que no llegaste a ese sueño, porque es que este mundo occidental nos ha vendido esta literatura del sueño, de la ilusión, de la ambición, inclusive. Y por mucho tiempo se ha sembrado eso, ¿no? Tú no tienes ambiciones o no tienes visión o lo que sea, pues la escritura dice otro lenguaje totalmente distinto. Están contentos de lo que tenemos ahora, cada uno trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad, el sustento y abrigo, Dios sabe que tenemos necesidad. Oye, eso es lo que hay que repetir. No vendiéndote esta noción de que vas a ser un millonario y te vas a dar una vida de lujos porque, ya ves tú, es casi lo contrario a lo que representa ser nuestra experiencia como creyente. Porque, inevitablemente, la gestión apropiada de lo que Dios nos concede es que no nos va a permitir enriquecernos exponencialmente, ¿sabes? Esto no cabría en ese sentido, sino que vamos creciendo equilibradamente. Entonces, pues, ya el que Dios le disponga y le dé talentos y le dé la manera de enriquecer y de hacer dinero, bueno, genial, pero a mí no me va ni a ninguno de nosotros nos tiene por qué ahora antojarnos, porque esa es la palabra, antojo. ¿Ok? Yo quiero que volvamos un poco a Génesis para revisar ese texto que les decía hace un momento, el capítulo 3, y analizar las palabras que están allí implícitas. Miren, dice por aquí, porque todo empieza con el ver, ¿eh? Mira lo que dice aquí, versículo 6, Génesis 3.6. Baterre, y vio, contempló. Esto no está hablando del ver con los ojos solamente, es el contemplar en tu cabeza, allí en tu imaginación. Vio, o sea, contempló la mujer, que bueno era aquel árbol que le estaba ofreciendo a la serpiente para alimento, ya saben, para aprender cosas, y que era una tabá a los ojos. Ojo, una tabá es un antojo, un capricho. Se me antojó. ¿Por qué es eso? Si tú te pones a pensar profundamente que es un antojo, es un pedido irracional. Es algo que te viene de gusto, pero si te preguntas por qué, no lo sabes ni explicar. Es como, con todo respeto, y que no suene para nada ofensivo. Es como cuando la mujer está embarazada, ¿no? Y le vienen esos deseos de comer algo, que se hacen muchas bromas con el asunto. Pero claro, es un pedido que le hace su cuerpo. Es algo allí puntual y no lo puede ni explicar. Y ya ven ustedes qué cantidades de antojos extraños pueden llegar a suceder, ¿no? Y se ha, repito, se ha hablado mucho del asunto. Pero aquí nos está advirtiendo la Torah que estemos apercibidos acerca de los caprichos. ¿Por qué ese capricho? ¿Por qué creer esto intensamente ahora? ¿Por qué? Explícalo. Si no lo puedes explicar. Claro. Entonces ya estamos hablando de una taba. Y era a los ojos. Ahí está el detalle. Porque ya lo dice la Escritura. Todo entra en la gloria de la vida, los deseos de los ojos. Eso lo menciona primera vez Juan. Ahora lo vamos a leer. Los deseos de los ojos. Se está refiriendo a esto. Porque ya lo dice el proverbio. El ojo no se cansa de ver. Todos los días tenemos, inevitablemente vamos a ver cosas. El asunto es que tú te detengas a pensar, ¿esto por qué me gusta? Ahora, aunque sea algo sano, ¿eh? Por puro ejercicio. Que ya si lo hacemos con lo sano, ya luego lo haremos hasta con lo que es malo. Pero hay que empezar con algo, ¿no? Preguntarte por qué me gusta esto. Y hacer el ejercicio hasta donde sea posible para ver si comprendes algo de cómo funcionas tú. Y cómo se conectan tus pensamientos, ¿ok? Y mira lo que dice a continuación. Aparte de que era un capricho a los ojos, era nehmad, el mismo verbo. Era atractivo el árbol para alcanzar conciencia. Ojo con la palabra, alcanzar conciencia. Alejasquil. ¿Conciencia de qué? Es un absoluto capricho. No lo podría explicar. Si Hashem en ese momento hubiese aparecido, le hubiera dicho, pero a ver, ¿tú de qué vas? Ah, va. ¿Por qué te parece esto caprichoso? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Conciencia de qué? De lo que no es Dios. ¿Y eso para qué sirve? Por si acaso, ¿qué? ¿Sabes? No sirve. Para nada. Esto nos está enseñando a todos una cuestión muy lógica. A nosotros solo nos tiene que interesar lo que Dios nos enseña. ¿Alguna vez se acuerdan que lo hablamos de aquí también, no? No procurarás la paz. Es decir, no vas a ir a investigar la paz del que le va bien entre los gentiles y lo que hacen las naciones. Hombre, si le va bien lo que hace, no me interesa. No sé, a mí me interesa lo que Dios me pone a hacer a mí. Y lo que Él me ha dicho, ¿qué haga? Con que ya yo me ocupe de lo que Dios me ha dicho, es suficiente ocupación que no me da tiempo de fijarme en otra cosa. ¿Sabes? Ahí está. Miren, la cita que les mencionaba era 1 Juan 2, del 16 al 17. Vamos a leerlo. Aquí hay un resumen espectacular de esto. Ahora leo el chat, ¿ok? Vamos a ver. Dice, porque todo lo que hay en el mundo... Vamos a ver qué se fue aquí. Todo lo que hay en el mundo. La pasión de la carne. Aquí cuando hablamos de pasión de la carne son los impulsos. No es solo cosas sexuales, ¿eh? Aquí es los impulsos. Cualquier impulso que sea. Hay que estar muy apercibido. La pasión de los ojos. Pone aquí esta versión. La arrogancia de la vida no proviene de Abba, sino del mundo. No proviene de Abba, de todo lo que se ha dicho y prometido desde el principio. Entonces ya ahí tenemos una regla. Si algo te llama la atención, si algo se vuelve un capricho y se está volviendo una obsesión o algo, dice, recuérdatelo. Esto no proviene de Abba. Esto es un germen de desorden. Que si yo no lo pongo en oración y no lo trato con la escritura, se me puede volver un problema más adelante. ¿Ok? Aquí dice, aquí es cuando estamos en la carne. Sí, exactamente. Porque cuando vemos cuando somos machías no codiciamos. Correcto. Mateo dice, si tu ojo te has ocasión de pegar, arranca. Sí, es un ejemplo de esto. Lo estoy diciendo ahora precisamente. Pues tienes que estar apercibido. No sé el ojo literal, porque luego con el otro te va a pasar lo mismo. Es lo que ocurre adentro. Es que aquí, ya saben, Mashiach hablaba por esa metáfora, esa hipérbole, ¿no? Pero evidentemente el problema lo tenemos en el corazón. Porque, ¿qué dijo él? Del corazón del hombre. Está hablando del núcleo de la conciencia humana. De ahí es donde salen las idolatrías, los surtos, los robos, las codicias y todas estas cosas. Entonces lo que hay que hacer es exponer el corazón. Y ahí sí es donde es provechosa la tzfilah. El hecho de someterse y presentarse en juicio ante Hashem. Pues tienes que hacer todo este proceso. Si tú comienzas a estar apercibido en tu día a día de qué cosas te hicieron pálpito. Qué cosas se te volvieron como un capricho. Y todo eso le dedicas un tiempo y lo confrontas con escritura, un devocional diario. Oye, la vida se te va transformando. Porque ahora ves venir de lejos las cosas y ya no te dejas dominar de ninguna. Pero es que esto es la forma como opera Roja Kodesh. Ahora, que si hasta ahora no lo habíamos hecho, no quiere decir ahora que es que Dios no nos hubiera guardado. Sí, 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 que igual nos guarda. Porque si no vamos, si dependiera de nosotros estaríamos fatal. Él tiene una senda por la cual no nos deja tocar fondo ni nos deja subirnos por encima del techo. Pero nos mantiene allí y él sabe cómo lidia con nosotros. Igual es nuestro padre, nos ha hecho sus hijos y siervos y efectivamente, pues, oye, nos lleva por ahí. ¿Ok? Según su sabiduría. Pero nosotros, no por eso, vamos a ser absolutamente, entonces, abandonados y desentendidos de estas cosas. El apóstol Pablo decía, oye, hay que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, también se explica aquí abajo que efectivamente la advertencia es de llegar a desarrollar planes o metodologías para que entonces nosotros lleguemos a poseer algo inclusive mejor. Porque es que ya se vuelve hasta una competencia. Ya, entonces, esto es de no parar, ¿no? Porque, por ejemplo, comienzas a compararte con el que tienes cerca. Luego te lo alcanzas y ya te parece poca cosa porque ves a otro que tiene más. Y luego ves a otro que tiene más. Y ya estás descautivo. Ya no eres libre. Y ahora dependes de lo que ves con tus ojos. Porque ya no le acostumbraste a poner freno. Ahora nunca es tarde, claro está. Si alguien había estado en esa tónica, pues, oye, hoy es el día de pasar una línea y doblegarse ante Hashem y decir, bueno, hasta aquí quiero llegar porque esto ya me estaba agotando. Y esto va para todo, ¿eh? Inclusive, les digo una cosa, que hay cosas tangibles que son las más fáciles de decir, pero luego las intangibles. Porque esto también puede abarcar, por ejemplo, la obtención de títulos educativos o un mejor trabajo o más fama o cosas por el estilo. Entonces son cosas a veces intangibles que no parecieran malas, pero luego se te comienza a volver una obsesión y ya no lo controlas. Y estás ahí constantemente y la vida se te va allí. Y lo peor de todo, además, es que en la consecución o en la obsesión o en la que sea la motivación que lleva a perseguir estas cuestiones, se va afectando a la familia. Porque entonces el padre o la madre quieren estar imbuidos en el asunto que les concierne, que les atrae, y ya ahí es donde se empieza a descuidar el hogar. Entonces, por eso el Shabbat tiene esa magnífica motivación y dentro de sus múltiples objetivos está eso. Para, para, es una pausa, es una orden. Tienes que parar porque este día principalmente es para la familia. Es principalmente para, si ya con la familia sirves además al pueblo, pues mejor. Pero está para ti, para familia, para con Dios, para que nos aislemos. Por eso dice, harás toda tu labor en seis días. Pausa para Hashem. Lo tenemos que repetir constantemente hasta que se nos grave, hasta que sea un código automático en nuestro ser. ¿Sabes? Evidentemente ya, pues claro, como decía hace un momento, para mí estos 24 años ya es parte de mi reacción natural. Pero para el que está empezando, pues puede ser a veces todavía un desafío. Pero con el tiempo se logra. Es cuestión de tiempo y de seguir insistiéndolo. Pero repito, siempre enfocado en él, no en el otro. No ver lo que el otro hace para yo hacerlo también. Porque ese fue el, ¿cómo te diría?, hollywoodense mensaje de la película esta en búsqueda de la felicidad. Menuda felicidad, hacer la plata. Vaya tela, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que ya saben la trama de esa película. Un día el tipo que está muriéndose de hambre ve que el otro llega en un carrazo de lujo. Le preguntó, ¿tú qué haces? Yo también lo quiero hacer. Se obsesionó con el asunto. Se le rompe el matrimonio por muchas otras cosas. Y mira, sí, quedó con dinero, pero con el hogar destrozado. Y cosas así, por poner un ejemplo, ¿no? Dice, pero en serio, no sé, no podía ser otra cosa normal. Y un sufrimiento, y sí, todos lloramos y todo. Sí, sí, pero luego lo piensas bien. Es un mensaje un poco extraño, ¿sabes? Un mensaje muy extraño porque a veces las cosas que nos pueden llevar a la debacle son precisamente el estar buscando lo que no se nos ha perdido. ¿Sabes? Entonces quieres aquí, quieres allá, quieres tenerlo todo. Te lías de una manera brutal, luego se te viene el mundo encima, se te cae el techo encima y, pues, ahí está, te hundes. Si lo piensas bien, luego dirías, no tiene necesidad de tanto, ¿eh? Sinceramente. Con más calma, porque parece que nos gana el afán a veces y la ansiedad. Por eso dice la escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ya está, con calma, ¿eh? Muy bien. Pasemos porque la siguiente mitzvah está relacionadísima. Justamente dice la mitzvah 266, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no permitir arrojar nuestros pensamientos en ver atractivo la posesión de nuestro prójimo y de encapricharnos con ello. O sea, es casi lo mismo, repito. Debido a que esto traerá como consecuencia la pretensión de realizar maquinaciones o actuaciones para adquirirlo, y que entonces luego estaremos también enfrentándonos al mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 5, 18. Vamos a verificarlo, a ver que coincida el texto. Y lo comentamos un poquitín, pero está dentro de lo que hemos hablado. Deuteronomio 5, a ver, que a veces los versículos no coinciden. Sí, 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 es básicamente lo mismo, porque el 17 dice Está parafraseando los diez juramentos, ¿no? No verás atractivo la mujer de tu prójimo y no te encapricharás con la casa de tu prójimo. Insisto, no solo es el edificio donde vivimos, es el hogar. Y eso a veces sí que puede volverse un factor que golpea. Entonces, si tienes problemas en el hogar o situaciones y comparas con el otro y el otro se ve como mejor, pues no, no compares. Simplemente, si ves que hay cosas en el otro hogar que a ti te gustaría tener, pues haz a ti lo que te toca hacer. Que no funcione enseguida, no pasa nada, tú sigues haciendo. Que ya lo demás Hashem irá añadiendo. Pero esa es la forma correcta, creo yo, como se tiene que gestionar esto. Porque inevitablemente vamos a ver. Y vamos a ver que alguien está mejor que nosotros. Pero, todo, filtrándolo de la Escritura, primero que todo, empezando por la relación personal con Dios, empezando por el hogar, los hijos y todo, que eso sí que vale. Lo demás, el dinero, cosas materiales, pues no, ya eso no es lo prioritario. Y en la medida que las cosas dependen de ti, pues hazlas. Ya lo dijo Pablo, en tanto que dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Empezando con tu familia, ¿no? Empezando en tanto que dependa de ti. Tú lo haces, lo tienes ahí y ya está. Y lo vas haciendo. No te frustres a la primera que algo falle. Porque es que esta generación también nos ha acostumbrado a la acción-reacción. O sea, yo hago y recibo la recompensa enseguida. Y resulta que no. Que en la Escritura tenemos fruto, no recompensa. Y el fruto se ve con tiempo. Tú no siembras el árbol y al instante ya da el fruto. El árbol tiene que pasar lo suyo y tiene que tener su tiempo. Y tú tienes que trabajar en el árbol indistintamente. ¿Que sabes que dará fruto algún día? Sí. Ahora, ¿que se puede dar que los primeros frutos? Y fíjate tú que es curioso. ¿Cómo se cruzan los mandamientos, no? Porque ya sabrán la paciencia que había que tener. Que plantabas un árbol y no te podías comer los primeros frutos. Tenías que esperar hasta el quinto año. Del quinto año de fruto, ¿eh? No de quinto año de edad, sino de quinto año de fruto. Tenías que dar los primeros a Hashem. ¿Qué significa? Te tienes que aguantar. Tienes que esperar. Tienes que seguir haciéndolo. Porque es así. Y nadie se planteó nunca. Ah, entonces no planto ningún árbol. ¿Para qué? No. Porque también esta generación nos está acostumbrando a ser muy derrotados. O sea, aparece una cuestión y enseguida ya lo dejamos tirado. No. Es que si has empezado a hacerlo, pues términalo. Como bien el ejemplo nos ha dado él, ¿no? El que empezó en vosotros la obra, él la terminará. No la deja tirada. Él sabe lo que tiene que hacer. Y seguramente Beto sabe cómo lo lleva cuando nosotros le fallamos o no estamos a la altura, lo que sea, ¿no? Pero no por eso lo deja de hacer. Pues así mismo nosotros tenemos que hacer las cosas buscando el fruto de la escritura y que si no se da en el momento o se demora, no pasa nada. Lo tienes que seguir haciendo. Esta parte también la dice en la escritura. Vamos a leerla mejor antes que parafrasearla. Se encuentra en hebreo. Ahora les voy a decir dónde sale. Hebreos, ah, no, perdón, Santiago, Yaacov, capítulo 5, versículo 7. Es un texto para tenerlo muy presente, esto que estamos hablando. Mira lo que dice. Por lo tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Claro, con todo lo que eso implica, literal y metafórico, ¿no? Bueno, el pasto siempre es más verde en jardín ajeno, sí, pero si no sabemos ver el verde de nosotros, sobre todo, ¿no? ¿Caerá aquí esto del capricho de las hebreas de querer ser como judá? ¿Es una obsesión? Sí. Ah, a raíces hebreas. Se me pasó por la primera raíz humana, la costumbre, ¿no? Sí, pues no suelo usar la expresión raíces hebreas, pero sí. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora que lo comenta Minta, puede ser, ¿eh? Yo creo que hay que estar muy apercibido de eso. Porque, sí, indudablemente, en la experiencia que les he dicho que viví, pasé por esa etapa de llevar a tener el prestigio de judá, que siempre son muy poderosos, muy potentes, influyentes, el peso del apellido, ¿sabes? Y cosas por el estilo. Dice, bueno, muy bien, eso es una etapa. Debería ser una etapa. Si no se vive, mucho mejor, ¿ok? Yo, si hago retrospectiva, estuve allí, no es que me haya acercado a llegar a tener la consolidada, pero eso es casi inevitable cuando estás en el ambiente, sobre todo antes, ¿no? Antes que era, pues, más reducido, era en físico, era en persona, no es como hoy, pues, se toma un poquillo más, ¿no? Pero, igual, fíjate tú, el Roja Kodesh va guiando a toda verdad y, en su momento, nos fuimos dando cuenta como congregación individualmente, oye, que no, que no, que no vamos a hacer por ahí, que esa no es nuestra prioridad. Porque ya luego nos fuimos enterando, por ejemplo, que muchos de la comunidad judía, pues, se alquilaban el almacén en Shabbat por un dólar para que lo trabajara el gentil y luego lo recuperaban ellos. Y dice, vaya gracia, pues, ¿quién no hace dinero así? ¿Me explico? Entonces, ya cuando nos fuimos enterando de este tipo de movimientos, dice, ah, ya, ya, pues, claro, con razón se hace dinero, así cualquiera. Es que estamos respetando el mandamiento como Dios manda. Y ese respeto está casi que diseñado, diría yo, para que precisamente desarrolles ese límite y ese control a las riquezas y a cualquier otra cosa que se vuelva atractiva. Entonces, también, dejando el tema del dinero a un lado, sí que puede estar todavía a veces el prestigio de querer, pues, ser y distinguir. Ya ves tú, vienen los títulos, vienen las cuestiones de querer ponerse títulos que no vienen al caso, solo por parecer, por figurar, lo que llaman aquí el postureo, ¿no? Estar allí dando la impresión de que ese es algo. Pues, no, ya eso lo vas dejando a un lado y te enfocas en Mashiach, te enfocas en lo que dice el Evangelio y estas cosas se te pasan, ¿no? Bien, entonces aquí se comenta que el capricho que hemos comentado antes tiene que ver, aquí lo describen, puede que tenga razón, la verdad es que no me parece mal lo que dicen. Comentan que primero viene el ver atractivo, luego viene el capricho, y luego el capricho viene la acción que normalmente termina en el arrebatar. Ahora, cualquiera dirá, hombre, pues, no sé, robar es un poco muy fuerte, ¿no? Pero no estamos hablando solo de robar, estamos hablando de arrebatar, de la acción. Y me refiero precisamente a tirar del entorno, o a tirar, inclusive a perjudicar al otro. Porque es que el ser humano, la mentalidad humana, es tremendamente, como dice un amigo, es polimórficamente maligna, y se distorsiona de unas maneras impensables. Hace poco hablaba de eso con los hermanos, uno de ellos que es psicólogo, ¿no? Y hablábamos de esta polimorfia del ser humano y cómo se dobla y qué cosas salen, algunas muy raras. Y fíjate que a veces, inclusive, se puede desarrollar la envidia. La envidia que es entendida no como el querer tenerlo del otro, sino como que el otro no tenga lo que tiene. Y el arrebato no solo es ir a robárselo literalmente, sino ir a fastidiarlo también, ¿sabes? Y eso también se puede ver hoy en día. De repente hay alguien que está levantándose, entonces viene la criticadera y viene el ataque, porque en última es envidia, y no quieres que el otro tenga lo suyo. En vez de ponerte a trabajar tú en tu mundo con lo que Dios te ha dado, empieza la criticadera. Empieza el sabotaje, el boicot, el exponer y tal cosa, porque el otro está subiendo. Bueno, oye, en última, por ejemplo, esta semana pasada, reflexionaba en un texto que es duro, es duro para nuestra razón. Cuando Pablo decía, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, algunos lo hacen por contienda, otros por dinero, pero ¿sabes qué? En últimas, en últimas, Mashiach está siendo predicado. Eso es brutal, sinceramente. Es un texto fuerte. Porque todo esto nos enseña que al fin y al cabo, lo ponemos en los intereses de Dios. Cuando lo ponemos en los intereses de Dios, ya nos dejamos hasta de criticar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dice, bueno, si en esa época tú te devuelves dos mil años, estaba compitiendo Mitra, Atis, Apolo, Zeus, Diana, tal cosa, todos estos montones de dioses, ¿no? Y de la nada ahí, desde cero, comienza a florecer y a escucharse el nombre de Mashiach, y se está extendiendo por todo el mundo, y unos lo hacen en realidad pescando en Río Revuelto, otros montándose una ola por moda. Mira, ¿sabes qué? Esas olas se bajan, esos intereses perecen, pero el nombre se ha extendido. Suena raro, ¿no? Te lo digo que a mí me suena, es un texto duro, pero lo alcanzo a entender, porque se trata de él, al fin y al cabo. Y ya está. Entonces, hoy, lo que quisiera, eso sí que conservásemos muchísimo, indistintamente de cómo se haga lo que nos parezca o no nos parezca, hoy el Evangelio. Ahí sí les digo yo, de verdad, que estaré siempre, por lo menos dando ese paso adelante. Como ejemplo, no porque yo me crea juez de la verdad y todo demás, porque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que hacen otros hermanos y no me pongo a criticarlos, ¿sabes? Así, como para exponerlos y derribarlos, no. Pero cuando hay algo que toca el Evangelio, ahí sí, lo siento, pero me van a escuchar, me van a leer, tengo que pronunciarme al respecto. Hasta que de pronto algún día, pues, me vengan no decir nada, y ya está. Pero sí quiero que sepan que lo que hago, no lo hago bajo el ánimo de ir a destruir al otro, porque sí, no, no, lo hago para que el Evangelio se respete. Que ya está, repito. Si me lo pregunto, oye, esto es algo que me pone el Señor. Porque si ustedes hablaran con mi esposa, sabrían, por ejemplo, cuántas veces he querido dejar de decir cosas y he querido callarme y no escribir más nada, lo que sea. ¿Sabes? Porque a veces uno se pone en esa doble perspectiva, ¿no? Pero he decidido, pues, oye, si viene, viene. Y el que no viene, pues no viene. Tampoco lo voy a buscar. Pero cuando viene, viene. Y ya ven ustedes, pues, he recibido vaya palera de lado y lado, de un lado y del otro, pero a mí me da igual. Sinceramente, antes les confieso que sí que llegaba a afectarme en algo, ¿no? Pero el sentido de que se me hacía como inmanejable porque veía tanta gente y tantos comentarios y tantas cosas, pero ya ven, cada vez va uno aprendiendo. Y por eso, inclusive, pues, dejo que se expresen. Y hay gente que aparece y comenta que ni conozco. Y bueno, pues, que entren ahí. Entonces, pues, nada, ya estoy aprendiendo a llevar esa parte. También les pido perdón si en algún momento he exhibido algún tipo de mal ejemplo en cuanto a crítica, lo que sea. Pero quiero que sepan que el Evangelio sí, eso sí hay que tenerlo clarísimo. Por eso hay que ir a leerlo, apropiárnoslo, tenerlo, vamos, súper aprendido. Porque es que se están viniendo ataques continuos. O sea, ahora mismo tenemos activos el movimiento de los noágidas. Tenemos activos los que desvían el Evangelio hacia cuestiones cabalistas. Tenemos los que ya saben, torpedeando el tema del Corban de Mashiach y la Deidad de Mashiach y cosas así. Y dicen, bueno, pero ustedes sabrán defenderse. Porque creo que son creyentes. Y si son creyentes de verdad, pues, sabrán defenderse también solo. Yo lo que hago es, bueno, dar un puntillo allí, compartir lo que Dios me da. Y que le sea de edificación al que le sirva. Pero, bueno, soy consciente cada vez más que no se puede controlar todo. Que no se puede pretender dominar sobre todas las cosas. Y luego ir quitando el camino al que sea diferente. Porque, bueno, no se va a poder. Por ahí no es la cuestión. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando hacia el cierre. Vamos a leer la siguiente mitzvá. Porque aquí se explica simplemente cómo el capricho puede terminar en acciones desafortunadas. Y justamente luego viene la mitzvá 267. Dice aquí, explica Maimonides en su manera, que esta mitzvá está particularmente dirigida al que trabaja como asalariado en una cosecha. Por ejemplo, hablando literalmente. Que el mandamiento en Deuteronomio 23.26 dice. Y dice, esta es la advertencia por la cual ha sido advertido el que trabaja alquilado. De que no coma en el momento en que trabaja. Esto sí que me parece un poco raro. ¿Sabes? No sé. No termino de estar muy de acuerdo. Quiero todavía pensar que no lo estoy entendiendo bien. Pero es que se me cruza con el mandamiento cuando dice. El obrero es digno de su salario. El buey puede comer de lo que trilla. Cosas así, ¿no? Ahora, que aquí lo que estoy tratando de decir Maimonides es tener la mezquindad. De que además de que te están pagando, estás robando. Pues ahí sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, cada quien dice las cosas a su manera. Y uno es el que a veces de pronto no lo entiende. Pero yo alcanzo a imaginarme que la intención de lo que dice aquí él. Es, en el contexto, hablarlo de robar. Porque ya te están pagando. Pues, ¿por qué tienes que tomar de más? Para eso te están pagando, ¿no? Entonces, por eso dice que el que ha sido alquilado para trabajar no puede comer del trabajo. En el asunto en el que él está ocupado. En lo relativo con la tierra, ¿no? Y cita esta cita de euteronomio. Entonces, comenta, efectivamente, aquí lo menciona. En el momento en que la ciega se está desarrollando, no vas a cegar para ti mismo. ¿Ok? Y se ha sabido que este versículo no viene sino para los que trabajan como asalariados jornaleros en una cosecha. Porque dice, cuando entres. La explicación es cuando entre el jornalero. Y él lo delimita a eso. Ahora, es un ejemplo. Simplemente. Es como que tú trabajas en tu empresa. Hoy en día es muy sencillo, ¿no? Te están pagando tu sueldo y de repente, pues, te robas algo. Ah, me voy a llevar esta caja para mi casa. O sea, me gustaron estos zapatos. Yo trabajo en una empresa de zapatos. Entonces, me pagan mi sueldo, pero me voy a llevar estos tenis para mi casa. ¿Por qué? ¿Sabes? No, no debe ser. Y mira qué interesante este punto. Porque la siguiente mitzvá que está relacionada es interesante porque la mitzvá 268 habla de la advertencia en que ha sido advertido el jornalero de no tomar riqueza de lo adicional de su trabajo encima de lo que es su comida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice en este propio texto, el versículo 25, comerás uvas conforme a la saciedad de tu pescueso, pero no vas a llenar tus utensilios. Mírate tú la cotación que hace, ¿no? Porque ahora se puede llegar a entender mucho mejor. El que pasa la guadaña y está haciendo la ciega del trigo, oye, que voy a comer unos granitos porque tengo hambre. Eso sí. Pero cortar una ciega, metértela en tu mochila y llevártela, aparte del sueldo que te están pagando, ya eso computa como robo. Eso, en cierto modo, va del capricho. Porque a veces la gente coge cosas por puro capricho. Por más nada. Porque quiero tenerlo. Porque en el fondo podemos llegar a percibir que algunas personas tienen el síndrome del estómago vacío y como está vacío, ya saben la metáfora, ¿no? Entonces tengo que llenarlo con lo que sea. Y donde vaya voy agarrando y donde tenga la oportunidad tomo algo porque me lo merezco, lo necesito, el otro ya tiene, yo no tengo. Y eso se ve muchísimo, digamos, en ciertas sociedades colapsadas por la pobreza, por la mala administración. Entonces la gente desarrolla mucho este síndrome de querer robarse todo. Es impresionante. Ahora cuando veo las dos realidades, ¿no? Digo, claro, ¿qué hace que la gente quiera robar? ¿Sabes? Porque aquí, por ejemplo, tú vas por el campo, encuentras, no sé, una moto sola con un bolso y no se te pasa por la cabeza robártelo. ¿Sabes? ¿Para qué? Es que no tiene sentido. Pero eso en algunas latitudes latinoamérica, algunas otras sociedades conflictivas, oye, pues no puedes dejarla. Vamos, es que no se trata ni de dejarla. Es que ya te lo roban directamente de la mano. Entonces hago esa comparación. ¿Cómo está enferma la sociedad? ¿Cómo puede estar una persona tan vacía como para querer tener y arrancarle al otro? O no poder contenerse de tomar algo, aunque esté mal puesto, aunque esté solo. ¿Sabes? Pues a eso es lo que quiero que estemos reflexionando con estos mandamientos que confío y creo en el Señor que si hoy estamos hablando esto será por algo. Pero que hace parte de nuestra transformación. ¿Sabes? La Torah contempla, sí, puedes comer del campo de alguien porque tienes hambre, porque tienes sed, pero ya de írtelo a llevar, y peor, si además te están pagando, ¿cómo vas a robar? ¿Cómo vas a tomar lo de otro? ¿Por qué? Pregúntate el por qué. Hay un vacío, hay un reclamo inclusive, porque a veces pasa eso, ¿eh? A veces puede haber un reclamo y en vez de decirlo, pues nos cobramos las cosas por la derecha. Esto me lo merezco, no lo digo, pero como me lo merezco y creo que me lo merezco, me concedo a mí mismo el derecho de tomarlo. ¿Sabes? Pues no. No, no ese sea el procedimiento. Si crees que hay algo injusto, pues háblalo, dilo, coméntalo. Esto es un ejercicio, se dice muy fácil, pero luego en la práctica te vas a encontrar con ciertos desafíos. Así que bueno, quería enmarcarlo hasta allí, lo vamos a dejar hasta esta parte, la Mitzvah 268, la voy a titular así, sobre la codicia y el antojo y el capricho. Espero que todo esto que hemos hablado nos sirva, nos ayude, nos siga transformando su palabra y que de los testimonios y de los cambios que compartimos, pues vayamos aprendiendo todos, ¿no? Así que bueno, Javerim, gracias por su asistencia, por compañía, por su participación. Saludos a todos, espero que estén bien. Un Shabbat Shalom desde ahora allí en América y un Shabbat Shalom a todos los que están de este lado del meridiano y nos vemos mañana con la ayuda de Hashem. Later out. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.